¡Feliz Jueves de Tarot! Gente linda, ¿cómo les va? ¿Estamos listos para hacer nuestras preguntas al universo? Dale, vamos todos a cerrar los ojos, hacemos una inhalación, conectamos nuestro cuerpo físico, la emoción, el pensamiento, y desde ahí, hace una pregunta al universo, y vas a elegir 1, 2, 3, para la respuesta. Yo mientras las voy mezclando, las voy girando, acordate de que podré regalar tarot. ¿Están lindos recibir un mensaje de alguien? ¡Ay, sí, sí! Bien, ¿estamos listos? Dale, si elegiste la carta número 1, la respuesta del universo para vos es... ¡Chan, chan, chan! ¡Wow! Es uno de los arcanos, los menores, la rivalidad. Pero es maravillosa, porque esta es una rivalidad consciente, ¿sí? Es un juego de estrategia, de técnicas, de evaluar, de observar, de aprender. No existe una pelea. Fíjense que son dos personas jugando como si sería al ajedrez. Bien, no sé qué preguntaste. Muchas veces el juego es contra un otro, ¿no? Entonces, te vas a encontrar con un digno oponente, va a haber algo ahí, quizás un compañero en lo laboral, quizás en algún proyecto. Entonces, te encontrás con alguien que vos tirás una idea, y el otro tiene una idea, y vos una idea, y así van construyendo un montón de cosas copadas. Muchas veces cuando es con el otro, recordá que se tiene que cumplir uno de los órdenes del amor, que tiene que ver con el equilibrio entre lo que das y lo que tomás. Tiene que ser parejo. Si es parejo, dale para adelante. Muchas veces la rivalidad es interna, ¿sí? Y tiene que ver con enfrentarse a nuestros propios mandatos condicionantes, a nuestros propios deseos, a nuestras propias ideas. Es una carta, a ver si se ve ahí, que está regida por Júpiter. Júpiter es uno de los regentes de Sagitario y también de Pisces. Entonces, esta carta te viene a mostrar que muchas veces las personas que tenemos energías jupiterianas, vicianas y demás, vemos en un otro, vemos en una situación, muchas posibilidades favorables cuánticamente. Cuánticamente, ¿no? Vemos los dones, las virtudes, todo lo que se puede lograr. Y eso es maravilloso. Siempre y cuando tengamos los pies en la tierra y sepamos que eso es una proyección nuestra que muchas veces se puede dar en la realidad, puede coincidir y muchas veces no. Esta carta lo que te está indicando son pies en la tierra, coherencia, y es esto, es el aquí y el ahora. Ahora, ¿se entendió? Bien. La dejamos por acá. Vamos con la respuesta número dos. Oh, esta salió a la vuelta. Esperen que la vamos a poner del derecho para empezar. El pensamiento. También es un arcano menor del tarot egipcio, que si tuviese salido del derecho, buenísimo. Porque es el pensamiento alineado con la emoción. ¡Ja, ja! Pero no, que salió del revés. Bueno, estaría bueno que pongas ahí una pausa. No sé qué preguntaste, pero lo que te están indicando es pausa. Porque fíjate cómo te sale la cabeza dada vuelta. Te sale la cabeza del revés. Entonces, detenete a pensar, detenete a sentir. Y fíjate si eso que vos deseas, que eso que vos anhelas, tiene una coherencia interna. Es decir, lo pienso, bajo la emoción, y existe coherencia. Ahí es un sí rotundo. Si yo pienso y la emoción no es favorable, es un no rotundo. ¿Sí? Te quedaría eso, ¿sí? Alinear por las dudas. ¡Ja, ja, ja! De me contar cualquier cosa. ¿Vamos con la última cartita de esta noche? Dale, dale, dale. ¡Ah! Y otra más del revés. Bueno, vamos a ponerla del derecho. Este es uno de los arcanos mayores, la inspiración que tiene que ver con el sol, los nuevos comienzos. A veces los nuevos comienzos tienen que ver con la pareja, con proyectos, con planes. En este caso, salió del revés. ¿Sí? Bien. Pueden ser varias cosas. Uno, que vos estés demorando el fin de una etapa para este nuevo comienzo. Te pido, por favor, que sueltes. Estamos en la era de acuario. Es momento de soltar, de desapegarnos, de entender que si por ahí no, bueno, era por allá. ¿Sí? Como dejar de insistir e insistir e insistir. ¿Sí? Esa puede ser una de las cosas. Otra de las cosas es que todavía no sepas que ese final está llegando y tal vez lo intuís, lo presentís. Bueno, sí. Hay una etapa que se va a terminar para dar comienzo a una nueva. El grado de que vos pongas ahí voluntad en que esto fluya amorosamente va a favorecer a ese nuevo comienzo. Recordá que como nosotros terminamos una etapa, es como nosotros iniciamos la siguiente. Si yo la termino con enojo, inicio mi nuevo proyecto con enojo. Si yo la termino amorosamente y agradecida, bueno, voy a ir con toda esa amorosidad y ese agradecimiento hacia adelante. Mmm, tenelo en cuenta. Bien, hacemos repaso de las cartitas de esta noche. Rivalidad. Vamos, vamos a ponerle ahí toda la energía en eso. Desalineado por completo, así que alinear mente y emoción. Y acá, soltá. Soltá porque vas a ver que algo maravilloso va a acontecer. Siempre que vino la noche, después al otro día vino el día. Y eso es lo que debe pasar. Espero que hayas entendido, que te hayan llegado los mensajes del universo. Me contás en los comentarios. Y recordá que si entraste en sintonía y sincronía y lo sentís, podés hacer donativos a través de Mercado Pago, alquimista.del.cer, para el comedor y merenderos Manitos de Ángeles de Sarandí. O podés traer acá, alquimistas, ropa, alimentos, juguetes, lo que ya no estés usando en tu casa. Todo, todo es bienvenido. Mucha gente va a buscar la comida en botellas cortadas. Así que, si tenés ollas que ya no usás, si tenés tuppers, bueno, todo, todo lo que a vos no te sirva, siempre es bienvenido por otros lados. A ver, que cuanto más damos, más recibimos. Nos vemos en el próximo video.